Guayra que sigue soplando, Guayra que sigue cantando, Guayra será, Guayra será, Guayra que sigue soplando ¡This is full of some music! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1, 2, 3, GO! Voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer si es soka! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!